El Ministerio de Educación de la República Dominicana a través del Distrito Educativo 1502 se complace en coordinar con las diferentes instancias de la Policía Nacional del sistema de niños, niñas y adolescentes, de protección de niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de elaborar un plan integral, como dijo el comandante, que nos permita que nos conlleve a la prevención, no solamente a la corrección de la conducta delictiva o la conducta disociativa de jóvenes que muchas veces no son del entorno escolar, pero que vienen al entorno escolar en el caso de esta demarcación y producen violencia. Estamos llamando a la participación y hemos invitado, hemos involucrado a los docentes, a la SACMAE, a los equipos de gestión, a los directores de centro, a las juntas de vecinos, a las iglesias, a los clubes, todas las instancias organizadas de esta organización titular van a estar participando en ese levantamiento de información que nos permitirá posteriormente elaborar un plan integral de prevención de conducta delictiva y de construcción de ciudadanía responsable desde los temas. La escuela como institución no tiene en este momento en su interior elementos disociativos que permitan decir con propiedad que existen pandillas, no existen pandillas en el entorno de la escuela. Ahora bien, en el entorno escolar hay pandillas y eso afecta la individualidad y la productividad de la comunidad educativa porque hay estudiantes, hay niños, hay adolescentes, hay jovencitos que pudieran ser parte de los grupitos que hay fuera del contexto de la escuela y que lo tienen como entrenamiento, como todo entrenamiento para adoptar esas voluntades e integrarlo a las actividades educativas. Pero en el interior de la escuela no hay pandillas, no están en la de la escuela, no están en la escuela, no están en la escuela. En la mañana de hoy, también en la tarde, nos reuniremos con todo el personal, directores, el personal educativo del distrito 1502, que abarca desde la Máximo Gómez hasta Ríos, con todas las escuelas, La Cañita, el 7 de febrero, Mario Siladora, todos los sectores de la parte alta de la comunidad. ¿Qué buscamos con ellos? Orientarlos, que ellos conozcan los diferentes tipos, la diferente modalidad de las pandillas, para orientar a los jóvenes. Porque la casa y la escuela, el principal, el hogar, el prevenctor de las pandillas. En este sentido estamos reunidos hoy. ¿Qué opinión? Yo también te digo, de que la educación, de que los estudiantes se les encuentran todo tipo de armas, las mochilas, y a ese entorno es el que esta situación es más compleja que vos. ¿Esto tiene que ver, habrá un plan, un punto más material de educación, para esos chequeos y prevenciones? Correcto. El motivo de estar reunidos con las autoridades es en las escuelas. Y lo estamos haciendo a nivel nacional, cumpliendo así con las instrucciones de nuestro director general, Mayor General Eduardo de Coté, y con la directriz de nuestro Santísimo Señor Presidente, Considido General Luis Sabina del Corona. La Policía de Antipandillas, conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, las ligas, las iglesias, tenemos un plan de prevención de las pandillas y otros riesgos sociales. Cuando el director, cuando el profesor obtiene los conocimientos de cuáles son los tipos de pandillas, su vestimenta, sus códigos, los colores, los collares, entonces pues tiene argumentos para orientar al joven, para llamarlo a la atención, y por consiguiente, tenemos un plan, conjuntamente con la Policía Nacional, en el Interior de Policía. Como ustedes pueden ver, aquí están diferentes direcciones representadas, la Policía Nacional y la Policía Escolar. Olga Llavería, la magistrada de niños y niña adolescente, tenemos un plan completo para cuando se presenten situaciones en las escuelas, van a tener nuestro número y nos van a llamar y por consiguiente vamos a ir a dar la respuesta de esos jóvenes que a veces, en la mayoría de los casos, lo que están es falta de orientación. ¿No sería bueno reforzar a la Policía Escolar? ¿No sería bueno reforzar a la Policía Escolar? Claro, la Policía Escolar, ahora mismo hay un plan de jóvenes que están entrenando a los jóvenes para que sean parte de la Policía Escolar, aparte de que en la Policía Nacional hay una dirección de Policía Escolar que día a día está a la secuela, obviamente hay una dirección de la Policía Escolar. ¿Qué opinión le merece el rebrote de las pandillas últimamente en el país? Bueno, nosotros como Policía de Antipandillas, trabajamos en la prevención de las pandillas a través de programas educativos. Este tipo de programas, como ustedes están observando, pueden observar, nos estamos trasladando a diferentes partes del país, llevando lo que son las prevenciones, para que los profesores, los líderes comunitarios, aquí tenemos parte de los líderes comunitarios de los sectores, aquí tengo el director del Instituto 1502, Danilo Cruz, el representante de la equipo de la Policía Escolar del Distrito. Es un plan integral, es un binomio entre la Policía Nacional y la comunidad, interparte. Todos estamos de acuerdo con los mismos fines de orientar a los jóvenes, de prevenir esos casos, esos jóvenes que se apartan de la moral, de la buena costumbre, y entran en estas organizaciones en conflicto con la ley. Y hay un plan, hay una instrucción de nuestro director general, de nuestro señor presidente, Luis Abinadez Corona, de que la Policía Nacional, conjuntamente con los líderes comunitarios, con las escuelas, con las iglesias, llevemos este tipo de orientaciones a las escuelas. Este plan contempla como alguna orientación o entrenamiento a los docentes, porque muchas veces se han visto en peligro y aumentado por jóvenes que están en pandemia. Jóvenes que van a las escuelas, al entorno de la escuela, para querer ingresar jóvenes a sus pandillas. Han cambiado el modo operandi, ahora ofrecen dembow, ahora ofrecen los que viven limpiando las calles, como una forma de venderse de jóvenes pacíficos para atraer a otros jóvenes a que sean parte de su organización. En ese sentido es que estamos, orientando a esos jóvenes que no se dejen confundir con su perfugio marzano, donde le dicen, ven, nosotros somos jóvenes de ejemplos buenos. No, estamos orientando porque en la orientación, en las escuelas, en las casas, es la mejor casa de producción para que se juegue a este año en la edad, en debilidad.